Con respecto al mal estado de la vía Sonzón-La Unión en algunos tramos, el alcalde Edwin Montes manifestó estar gestionando recursos para el mantenimiento. Huecos, zonas sin demarcación, tramos inestables son algunos de los inconvenientes que presenta la vía de acceso al municipio y la cual comunica la subregión con el resto del departamento. Primero que hay que decir y aclararle a la comunidad es que la vía entre Sonzón y La Unión es una vía nacional, es una vía que en este momento está a cargo de Limbías, pero que hay un tramo entre La Morelia y Sonzón, más o menos 20 kilómetros, que está en un estado muy deteriorado. ¿Por qué? Porque ya su capa asfáltica cumplió su vida útil, porque ya es necesario hacerle una repavimentación que deje en buenas condiciones esa carretera para la transitabilidad y que además se ha deteriorado más últimamente, por supuesto, por el alto tráfico que hoy en día hay por esta carretera, porque es mucho y muy pesado. El personal que trabaja en el mantenimiento como tal de la carretera le echó tierra o arena a algunos huecos, una cosa completamente irresponsable. Ayer hablé con el director de Limbías y me dijo que no había sido orden de él y que antes los había, por supuesto, regañado porque eso no era para hacerlo. Y llegamos al acuerdo justamente de que temporalmente iban a estar entonces tapando los huecos con asfalto para que la transitabilidad temporalmente se mejore. Esa no es que sea la solución y ni crean que yo estoy haciendo la gestión simplemente para echar unos pañitos de agua tibia, nada. Llegamos a esto por la condición urgente que tiene la vía de esos pasos malos. Hay unos pasos malos, no todas tapas, pero sí hay una buena parte de esta vía en esta condición. Según el mandatario local, se está gestionando un recurso adicional al que se consiguió el año pasado para mejorar la vía. Y estamos buscando que desde Limbías con el director Esteban Gil se le apropien al menos otros 5 mil millones de pesos y buscar con esto hacerle ya un mantenimiento que corresponda con la necesidad y que es un cambio de una parte de la capa asfáltica, que es lo que estamos buscando conseguir. Y por otro lado, también buscar cuanto antes intervenir el puente de Aures Cartagena, que es un puente que está, digamos, con riesgo, porque fue un puente que se construyó sin prever que por ahí iban a pasar camiones tan pesados y tractomulas. Producto del mantenimiento que se está haciendo desde el año pasado, pues, hay un punto específico en Tazajo, toda la escuela de Tazajo, un punto, pues, que estaba ya con necesidad de reparación porque se estaba hundiendo, se le venía trabajando, el contratista ha estado, sí, ha estado muy lento porque lleva mucho tiempo y no han tenido terminada esa obra y producto, pues, de este trabajo, la noche anterior, entonces, un camión se resbala, digamos que la banca no aguantó, se perdió, el camión se resbaló y se cayó y ha estado interrumpido el tránsito, entonces, en este momento, en esta zona. Pero yo voy a estar encima, le digo coloquialmente, encima, mirando y haciendo la gestión para que cuanto antes este recurso se asigne, se licite y se empiece la obra. Yo no sé, ojalá que ahorita, después de mitad de año, podamos empezar a ver esas obras.